¡Hola chavos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. El tema de este video es derivada de una multiplicación trigonométrica. Antes que nada, quisiera mandar un saludo a nuestro amigo Alfredo Cepeda, que nos ha pedido orientación en el siguiente ejercicio. f de x igual a 2 por seno de x por coseno de x. Y para la derivada de una multiplicación se usa la siguiente fórmula. La derivada de una multiplicación u por v va a ser igual a u por la derivada de v más v por la derivada de u. Entonces, en nuestra función f de x, 2 seno de x va a ser u y coseno de x va a ser v. Vamos a sustituir esos valores, entonces empezamos a derivar. Y la derivada de f de x se escribe como f' de x igual. Y la derivada de esta parte, sabiendo que u es 2 seno de x y v es coseno de x, es u por la derivada de u, pero u es 2 seno de x y lo escribimos aquí. Y pongo d sobre dx de v, que es coseno de x, más v por la derivada de u, pero v es coseno y aquí lo escribimos. Y pongo d sobre dx de u, pero u es 2 seno de x. Continuamos chavos, f' de x la volvemos a escribir. Ahí está, 2 seno de x, como a la izquierda del 2 no hay un d sobre dx, indica que ya es parte del resultado y nada más lo transcribimos. Ahí está, ahora la derivada de coseno de x sabemos que es igual a menos seno de x. Ahí está, más. De igual forma, coseno de x a la izquierda no tiene un d sobre dx, ya es parte del resultado y lo volvemos a escribir. Y calculamos la derivada de 2 seno de x. Cuando tienen un número con una función trigonométrica, bajan el número. Entonces, pago un paréntesis y pongo el 2. La derivada de seno de x es coseno de x. Ahí está. Noten lo siguiente chavos, en nuestra función f' de x, ya no hay términos que tengan d sobre dx. Quiere decir que esto ya es la derivada, nada más falta realizar las operaciones. Continuamos chavos, f' de x va a ser igual a lo siguiente, en este primer término. El menos lo vamos a poner hasta la izquierda con el 2 y tenemos menos 2. Multiplicamos seno de x por seno de x es igual a seno cuadrado de x. Ahora vamos con el siguiente término, ponemos más. Y el 2 lo ponemos de igual forma a la izquierda. Y multiplicamos coseno de x por coseno de x, coseno cuadrado de x. Y ya por último chavos, vamos a factorizar. Vamos a sacar el 2 porque es común a los dos términos. Y tenemos el 2 multiplica a menos seno cuadrado de x. ¿Por qué? Porque 2 por menos seno cuadrado de x es igual a menos 2 seno cuadrado de x. Más, sería coseno cuadrado de x. 2 por coseno cuadrado de x nos da este término. Ya para finalizar, la derivada de f de x igual a 2 seno de x coseno de x es igual a 2 por menos seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x. Y ya para finalizar, la derivada de x.